¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! Veremos a ver qué ocurre. Tú tranquilo, Mike. Solo has perdido los dedos. Podría ser mucho peor, pero seguimos en este maldito manicomio. Nos siguió un perro que me cagué vivo con ese tema. Y bueno, vamos a ver qué podemos ver desde aquí, tío. Es un manicomio, tío. ¿Aún no te has dado cuenta de eso? Te voy a reventar la puta cara por meterte aquí, Mike. Si sigues con vida cuando termine todo esto, ¿de acuerdo? Me pongo muy tenso, tío. Hay en momentos, tío, está la capilla por aquí, Chapel. Hay momentos, tío, que no sé ni cómo reaccionar, en serio. Normalmente con otros juegos intento ser más lógico, pensarlo bien. Pero es que en este juego, tío, la tensión que te mete en momentos muy concretos es como... ¿Ahora qué voy a hacer, sabes? Y me dejo llevar un poco por mi primera reacción. Porque, claro, si lo hubiera jugado más veces o lo que sea, pues obviamente ya sabría un poco. Pero jugarlo así en primera vez y tal es jodidamente chungo. Lo bueno es que ya tenemos la tarjetita que necesitábamos para salir de aquí, Mike. Porque podríamos largarnos, tronco. O ver qué pasa con el tío ese que estaba ahí fuera. Porque la tarjetita la tenemos. Pero mira antes por la ventana o algo, loco. No habrá sin más, tío. Que viven la vida, tío. Viven la vida muy al límite, Mike. Sobre todo por meterte en manicomio. ¡Joder! No, 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 no. Puede ser nuestro amigo, puede ser nuestro amigo. Por favor, por favor, no me mates. ¡Uh! El tótem, tío. Por fin me ayuda un tótem. Joder. Bueno, nuestro amigo que no nos mate simplemente, ¿sabes? Con eso me vale. Si le hubiéramos pegado igual nos revienta, ¿eh? Porque un puto lobo de esos, tío... Es jodidamente peligroso un lobo agresivo. De esos, ¿eh? Hmm, hay que tener cuidado con esas cosas. ¡Oh, Dios mío! Vale, vale. Eh, tampoco me acerco, amigo. No. Eh... Mira, voy a jugar, tío. Nos vamos a acercar, pero tranquilamente. Estaba en el tótem, tío. No, no, tranqui, tranqui. Soy buena gente, tengo dos dedos menos. ¡Vamos! ¿Te gusta la sangre que tengo por encima? Esto es sabrosa, ¿verdad? Esto sí que... Esto sí que me mola, tío. Igual nos ayuda cuando nos ataquen o alguna movida, tío. Podría estar increíble, loco. Pero increíble. Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer aquí, tío. Estoy viendo cosas al fondo, tío. Llevamos un par de episodios muy de Michael, ¿eh? Pero no me cortes la historia ahora, tronco. ¿Qué es esto? ¿Un abrigo? ¿Podría ser un abrigo de minero o alguna cosa? Póntelo. Buena idea, sí, señor. Y cógete una lata de esas, ¿no? Hay una pipa ahí. Y me había fijado hasta ahora. Mike, igual no deberías de tentar a la suerte, tío. ¡Bien! ¡Tenemos la pipa! ¿Tendrá balas? Bien. Te deja girarla, pero no sé para qué realmente. Bueno, tenemos la pipa para amenazar. Podría valer. Y tenemos un abrigo, tío. Que el pobre Mike debería de estar pasando ya un frío, tío. Lleva un montón de episodios casi en pelotas, loco. De estar ahí con Jess dándolo todo. ¡Pobre Jess! ¡Siempre te recordaremos! Nos caías bien, tío. A mí Jess me caía bien. Era un poco insoportable, pero buena gente. En el fondo. De verdad, os lo juro. De primera impresión, pues, tal. Pero luego en esas situaciones límite, pues... Esas cosas unen, ¿vale? Esas cosas unen mucho, tío. Los... Esos momentos traumáticos, tío. Unen que te cagas, de verdad. Ahora estoy muy unido a Mike. Estoy viendo un cofre por ahí o alguna cosa que se puede abrir. Vamos a echar un vistazo. Venga, Mike. Tú puedes, hermano. Podemos salir de aquí con vida. Es lo único que te pido, tío. Y la salida está justamente al otro lado. Vamos, tío. No me fastidies. Tienes que salir de aquí con vida. Solo eso. Uh, le vamos a dar de comer al perrito. Sí. Buena idea, Mike. Joder, macho. Mike se apaña, ¿eh? Bien, bien, bien. Lo del hueso, tío, nos puede servir. Porque igual si se nos abalanzan algunos perros de esos, no la contamos, ¿eh? Te lo digo. Puede ser súper peligroso. Vale, y más pistas, tío. Bigfoot. ¿Qué cojones? Hay un cartel que ponía señales del Bigfoot. ¿Pero qué coño? Aparezco en recortes. Lugar en el manicomio. Un mapa de la montaña con avistamientos y desapariciones recientes marcadas con fechas. Parece obra de una mente obsesiva. Vale, igual es el tío que seguimos. Eso sí que podría ser, yo qué sé, como su despacho o algo así. Bien. No parece que haya mucho más, así que vamos a intentar continuar hacia la salida, tío. Me molaría salir de aquí. Para saber que Mike está a salvo, tío. Y que se junte con los demás, al menos. Tiro a la cerradura. En serio, tío. No te va a escuchar nadie, ¿eh? Seguro. Si había alguien aquí, seguro que no nos ha escuchado. Pero segurísimo. Tenemos una pipa, tío. ¿Por qué sigo tan tenso todo el puto rato, loco? Es que madre mía, tío. La verdad. Joder, es que este sitio, tío. En serio, macho. No puede ser el manicomio abandonado más grotesco. Joder, tío. Es que me está dando un mal rollo que te cagas. Fíjate, tío. Cómo están las ventanas. Típico de una peli de miedo de Hollywood. Como si estuviera el videojuego hecho a posto para que me dé mal rollo. Qué humor tengo. Soy un cachondo mental. Vale, por aquí tenemos que son unas escaleras para bajar. Pero vamos a echar un vistazo primero por aquí. Ah, no. Por aquí no hay nada. Vale, pues entonces... Del tirón, Mike. Tú tranquilo, ¿eh? Sabes que estamos juntos. Lo mismo os digo a vosotros, chicos. Joder, no estáis conmigo. Menos mal que no estoy haciendo esto solo en mi casa de noche. Porque, joder. Podría darme mal rollo, ¿eh? Podría darme mucho mal rollo. Aquí se me ve con muchas luces y todo el tema porque las enciendo. Pero es de noche, tío. Cuando termine de grabar esta mierda me voy a rayar mazo. Sobre todo si oigo un perro en la calle o algo. Voy a estar un tope de rayado, joder. No sé si me estoy soltando cosas, tío. Siempre me rayo por lo mismo, tío. Pero fíjate lo del totem. O sea, ha habido totems que no nos han servido como lo del dedo. Porque eso era una trampa, tío. Eso era imposible que lo supiera. Pero lo del lobo sí que nos ha ayudado un montón. Pero muchísimo. Vale, echemos un vistazo. Ahí hay algo, ahí hay algo, Mike. Búscalo todo, tío. Todo nos puede servir para no morir aquí. ¿Y esto qué? Vamos a mover... Esto para pegarle un tiro. ¡Qué cagada, loco! ¡Qué cagada, loco! Bien, bien hecho, tío. Has tenido mejor idea en tu puta vida, loco. ¿Pero qué cojones haces, tío? ¿De verdad? Es que ¿cómo voy a saber esas cosas? ¿Sabes lo que te digo? Espero que no le haya pasado nada. A tomar por culo, tío. Y este es el payaso que está mirando... Las cámaras. Las cámaras de la casa. ¿Qué cojones, tío? Estación superior del teleférico. Vale, os recuerdo, chicos... Esto no lo acaba de cerrar, ¿no? Porque era eléctrica, la cerradura. Cago en Dios. El puto payaso. La única persona que no sabe nada de lo que está ocurriendo, al menos de momento, es Sam. Que se iba a tomar un baño y que no sabe nada. O sea, porque Matt y Emily ya han visto el tema. No me creo cómo ha muerto. No, en serio. Y Chris y Ashley también. Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé. Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Joder, ya te digo. Pero hay ciertas cosas que debes ver por ti misma. Pues yo me fío de su palabra. Obviamente, tío. En una situación así deberías de fiarte un poco. Emily me está cayendo cada día peor. O sea, cada segundo que estamos con ella realmente. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Morir o irnos en el teleférico? Irse podría ser una idea fantástica. Un hacha. Venga, Matt. ¿Y está clavada en la pared? No. Claro, los soportes de hachas no están. Muy bien. ¿Una pista encontrada? Una pista. Es un hacha. Guau. Una hacha clavada en la puerta de la estación del teleférico. Antes no estaba ahí. No me jodas. Bien. Tenemos una pista. Y un hacha. Y esto va a estar cerrado y apagado seguramente, ¿no? No se abre, Matt. ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera. Si empezamos a echarlo todo abajo, nos va a oír. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé. Morirnos en silencio. Mira. ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por esa rendija me cabe la barra de cacao. No, en serio. ¿Tú no te vas a oír? ¿Qué tonta es Emily, tío? ¿Qué tonta es Emily? De verdad. Vamos a derribar la puta puerta, que el payaso está por ahí, tío. Y Emily me ha caído muy mal con sus observaciones, ¿eh? Venga. Cañita, tío. Es un puto hacha. Si no tumbas una puerta con eso... Vale, a ver, a ver. Ojo, ojo. Aún perdemos el hacha. Es que... Como si lo viera, tío. Oh, ya está. Si nos ha escuchado, que venga. Que le doy con el hacha en toda la cara. Pero el tema es que no sé si estará encendido lo del teleférico, ¿eh? Te lo digo de verdad. Ah, pues hay luz. Hay luz. ¿Qué pasa ahora? No puede ser. Hemos estado aquí hace solo unas horas. Debe haber pasado hace nada. ¿Qué está pasando aquí, joder? Tiene que haber sido ese tío el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Ha destrozado todo, ¿no? Parece. Mira, el teleférico aún queda lejos. Bueno, no está... No está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? ¿Tú eres tonta o qué? Porque es el quarterback, nena. Es lo que hay. No vamos a saltar. Olvídate, Emily. No me toques los huevos, ¿eh? Sí, tengo que elegir entre Matt y Emily. Emily va para abajo, o sea, te lo digo. O sea, Emily, estás fuera. O sea, que estás muy toca-pelotas, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? No es en plan normalito. No, no, no. Está a tope. A tope de power. ¿Sabes? Como si no hubiera un mañana. Vale. Tenemos el teleférico. El manicomio. Y una zona que pone algo de coches. Y un camino. Ojo, podríamos bajar la montaña caminando. O subir a la torre. Yo no subiría, pero bueno. Al menos podemos hacer que arranque el teleférico. Eso sí que sería un buen plan, ¿eh? Uf. Me está poniendo nervioso, Emily, ¿eh? Pero mucho. Die, die. Típico mensaje. Blanc, blanco lequeo. Qué negatividad. ¡Eh! Habló la otra. La tía más negativa de todo el puto planeta. Loco, que está todo el rato dando por el culo. Te lo digo de verdad. Bueno, vamos a ver si esto se enciende. Pero vamos, no me parece buena idea. Para nada, ¿eh? Pero para puta nada. Muy bien. No puedo hacer nada por aquí. Me deja verlo, pero... Necesitamos una llave. No te voy a decir, Matt, que estés en la mierda. Pero no te rayes. Tienes a ir mirando por culo. Sí, ¿qué pasa? Eso no estaría mal tampoco, ¿no? Ostras, no sé qué hacer, tío. De verdad. No estoy de acuerdo con Emily. Una radio tampoco nos va a salvar. Porque entre que llega alguien que te haya escuchado con la radio... Estás muerto. Así que vamos a volver. Y mejor estar juntos, joder. La radio no es tan buena idea. Creo que por ahora deberíamos volver al refugio. Ya llevamos mucho tiempo separados. Sí, eso es, tío. Con cabeza, loco. Quiero coger el hacha y esperar en la puerta que entre alguien. ¡No, tío! ¡No! Pues muy bien. Entonces son dos personas, pero solo con una elección. Lo que diga Emily va a misa. O sea... ¿Qué cojones, tío? A ver, ¿qué coño haces, tío? Emily va a morir, ¿eh? Tiene mucha pinta y que va a morir. Vale. Eso no ha estado mal, amiga. Bueno, 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 Emily. Que vas para abajo, amiga, te lo digo. En una de estas, por hacer el gilipollas. No va a hacer falta ni asesino ni nada. Solo Emily y sus malditas ideas y va a ir para abajo ella sola. Es que te lo digo. Pero mira qué preciosidad. Tú te vienes conmigo. Oh, mira. Eso sí está bien. Y abra, calabra. Vamos, podemos salir por aquí perfectamente. Es que a quién se le ocurre, macho. Estamos con un grupo de gente que agüita, ¿eh? Cada uno tiene mejores ideas que los demás. Me cago en la hostia, tío. De verdad. O para caerte tú antes. Madre mía, Emily, macho. De verdad, no creo que sea tan mala idea en una situación así. Juntarnos cinco o seis personas en una puta sala con hachas y con internas. Tío, si viene alguien, le matas. Ahora se aplimpia, tío. Pero pasar por aquí esto sí que no es una buena puta idea. No mires abajo, dice. Me cago en Dios. Ay, mi madre. Por fin se ha terminado. Sí, por fin. En la vida, tío, haría eso. En la puta vida. Nunca, jamás. Nunca. O sea, tengo un hacha, tío. Es que, en serio, un hacha da para mucho. Si me matan, moriré luchando, ¿sabes? No porque me caiga por hacer el gilipollas por ahí hay un tótem, loco. Bien. Vale, que hacía mucho tiempo ya que no veíamos un tótem. Vamos a ver qué es esto, Matt. Espero que te ayude, tío, para que no mueras. Una pistola de bengalas. Se supone que es un tótem amarillo. Vale. Nos orienta. Una pistola de bengalas que nos da Emily. Muy bien. Vale, no está mal. Una posible elección del futuro. Ya veremos si se cumple o no. Que esa es otra, tío. Porque lo de Jess en ropa interior no se cumplió. Y yo quería verlo. Vale, pero cállate la puta boca ya un mes. Podemos intentar bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada. Como si lo estuviese. Está todo a oscuras. Pues bajar por la montaña andando no es una mala idea, tío. ¿De verdad es que el psicópata se rendirá y huirá sin más? Pues que nos pille, ¿sabes? Yo he hecho a correr y... Vamos a buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Pues también. Será mucho más fácil resolver esto por la mañana. Con mucha más luz. Mientras no nos contamos en el refugio. Es lo que esperan que hagamos. Sí, pero si estamos todos juntos, tío. Es muy complicado para un asesino. Porque se supone que es uno. El puto payaso ese loco. Los de la mina van por otro lado. Van por su cuenta. Son autónomos. ¿O cómo? No sé, o sea. Igual son todos colegas. O son la misma persona. O no se sabe. Si fueran mucha gente ya entonces lo de esperar ahí quietos no sería tan buena idea. Pero si fuera solo uno. Vamos a ver que aquí hay algo. Otro totem. ¡Vamos! La hora del puto totem, hermano. Vale, algo que sigue a Chris y a Ashley. Pero es de fortuna. Vale. Habría que huir a una casa en caso de que podamos hacerlo con Chris y a Ashley, ¿vale? O sea, con Chris y a Ashley. Madre mía, me estoy liando ya con los nombres. ¡Asómate al barranco! ¡Será la mejor idea! Madre mía, hombre. Te voy a decir, la escena mola por el paisaje y eso. Pero sigue siendo la mejor idea que habéis tenido en vuestra vida, compañeros. ¿Y dónde está la torre esa? De la que estábamos hablando. Dangerous. Dangerous. Bueno, pues sigue tocando los huevos. Que lo mismo te empujo yo. Madre mía, que es que... De verdad, con la situación que tenemos. ¿Sabes? Venga, vámonos de aquí, anda. Yo no sé ni paquetazo más, compañera. No me jodas, tío. Va a pasar algo chungo. Una manada de ciervos asesinos de mierda. Esto es surrealista, loco. ¿Qué cojones? Eso está feo, tío. Nos están cortando la historia todo el rato. Y Sam está bañándose. No te voy a decir que no me guste más esto. Es mucho más agradable. Pero... Pero me ha dejado un poco a medias lo de los ciervos. Igual si chillas a los ciervos en plan ahí... ¡Ah! No lo había visto. Está el puto payaso ahí, loco. Sam, no te empanes, joder. Bueno, es que ella no sabe nada, claro. Chicos, voy a morir ya. Sam, no puede morir Sam, tío. No me molaría nada que muera Sam. Nada, eh. Pero nada. Pero nada, nada, nada. ¿Sabéis lo que os digo? Vale, ya. Están pelotas, tío. Sal, sal. Pero no hay falta que te pongas tú allá. Estamos en familia. Refugio Washington. 1 y 11 de la mañana. Madre mía. Está muy buena. No, te voy a decir que no, hermano. Espera, de momento, antes de salir vamos a echar un vistazo por aquí, ¿vale? Sam, no vaya a ver algún totem que nos diga algo, tío. Algo de fortuna. Sam, no muera Sam, por favor, eh. Te lo pido, chicos. No quiero que muera Sam. En serio. Si hay algún personaje desde el principio de la historia que no quiero que muera es Sam. No sé exactamente por qué deciros, pero es que me gusta mucho el personaje, la actriz. Es un poco todo. ¿Sabéis cómo os digo? Hay algo ahí. Por el amor de Dios, mi ropa, ¿en serio? ¿Qué le ha pasado? El que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. En serio. No mola, chicos. No mola nada. Nos han jodido la ropa. Casualidad. El asesino también le mola jugar a esos juegos. Estoy tenso, que flipas, loco. ¿Qué ha pasado? Sam ve cosas antes que yo, tío. Te lo digo de verdad. Hay un globito y velas. Lo de las velas antes no estaba, así que... Puede ser raro. Y a lo mejor es por eso por lo que lo ha dicho, ¿no? Hostias, espera, 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 espera. Vamos a echar un vistazo atrás. Un segundo, por si aquí hubiera alguna cosa. Donde los globos, las velas y tal. Qué marrón tronco. El payaso nos tiene, tío. Y además creo que... Somos los únicos que estamos en la casa ahora mismo, ¿verdad? No tenemos ningún... ¿Tenemos algún tótem de Sam, tío? Esto va a haber que mirarlo muy bien, ¿eh? En serio. ¿Tenemos algún puto tótem con Sam? Un tótem de muerte. Esto fue lo del principio. Los tótem amarillos. Los nuevos, no. Porque uno era de Mike con el lobo. Otro de la pistola. Aquí alguien escalando, que no sé de quién es aún. Lo de la mano cortada. Vale, y esto no tiene nada que ver. Alguien muerto por quemarse. La caída extraña de Jess, que es lo que ocurrió. Finalmente. Y el payaso atacando a... A Ashley. De un puñetazo. Eso aún no lo hemos visto. Y de fortuna tenemos a Jess, que se salva de la caída. Esto no sé muy bien qué es, pero creo que es Matt. Y esto de Chris. O sea, que no tenemos nada de Sam. En serio, tío. No me lo puedo creer, macho. Para un personaje en serio que me mola de verdad. A lo mejor nos hemos saltado alguno, tío. Es lo malo. Vale, tío. Vamos a hacer una cosa. Necesito tomármelo con calma. Este es un momento crucial en la historia. Al menos para mí, chicos. Esto es importante. En la serie de héroes. Esta actriz. Era la animadora. Y había un ticho, tío. Salva a la animadora, salva al mundo. Igual si salvamos a esta. Nos pasamos el puto juego y sigue viva. Que ya estaría bastante bien. ¿Sabéis lo que os digo? Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Until Dawn. Hoy lo vamos a dejar por aquí. Y como no, ya sabéis que ha llegado el momento, tío. De cumplir la ley 10.089. Si llegamos a 10.089 likes. Prontito. Habrá un nuevo episodio. Esto está cada vez más interesante, hermano. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito. Para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.